Algo que da sentido a toda nuestra vida, da sentido a nuestro día a día, algo que desde que pisamos la puerta grande del cole lo llevamos para siempre en nuestros corazones. Celebramos el día de una personita muy especial, una personita que no hace grande, que no ilumina en cada paso que damos, que sin ella no hubiésemos sido la gran familia que somos, no hubiésemos llegado a ser presentación. ¿Sabéis de quién hablo? ¿Os suena como tú? Como tú, niña María. Pues sí, celebramos nuestro gran día, nuestro día más querido, nuestro día de unión. Porque si algo tiene este día es que aunque pasen los años y seamos muy, muy, muy grandes, esta fiesta siempre nos unirá. Porque hoy, con todas nuestras ganas, celebramos nuestra niña María. Hoy en la fiesta, alegría, bailes, canto, porque una pequeña niña desde el cielo al cole ha bajado. Para todos nosotros la niña María significa mucho, porque desde pequeño, las seños de infantil nos hacen partícipes de uno de los momentos más importantes de nuestra vida. Lo mismo que ella fue presentada en el templo, nuestras seños se encargan de presentarnos a ella. Y así, junto al resto de profes, conforme van pasando los años, nuestro lazo se hace más fuerte. Y es para siempre un lazo que nos acompaña durante toda nuestra vida. A ella, nuestra niña, le debemos gran cantidad de valores, que hoy en día nos describen como las grandes personas que somos. Nos definen como nuestra gran familia de la presentación. Le debemos la disponibilidad, la sencillez, la alegría, la generosidad, la valentía, el compañerismo. Y lo más importante, el modelo feliz de fortaleza, porque aunque no sea fácil, hoy lucharemos para llegar a ser como tú. Hoy es tu día y junto a ti caminamos dispuestos a decir sí, porque junto a Dios y ante el hombre siempre estás presente. Porque has sido, eres y serás amiga de cada uno de los niños, niñas, seños, profes que han estado, están, estarán en este nuestro cole. Tú, nuestra dulce niña María, de voz tierna, dirija e ilumina nuestro paso al caminar y siempre serás la flor abierta que despierta nuestro nuevo día. No podemos terminar sin decirte gracias, porque nos has enseñado que por Jesús vale la pena luchar. Que con paso firme y seguridad, junto de la mano, contigo, nos la jugamos. Y ahora sí, que se escuche muy, muy fuerte. ¿Qué se dice? ¡Viva! 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 ¡Viva la patrona de! ¡Viva! Pues ahora sí, siete, hemos tirado dos puentes. Preparados y lanzamos dos más. ¡Gracias!